Por quererte, olvidaré, te pongo en borracha Mi corazón sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decía Amorcito, eres mi vida, eres todo para mí Yo lo quería, más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás, yo lo quería, más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás Amorito Producciones Amorito Producciones Los chabras y las cucho Los chabras y las cucho Amorito Producciones Y somos Por quererte, olvidaré, me pongo en borracha Mi corazón sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decía Amorito, eres mi vida, eres todo para mí Si ya no estás, yo lo quería, más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás Yo lo quería, más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás Yo lo haría, más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero beber hasta morir Para qué quiero la vida Si ya no estás Yo lo haría, más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Yo lo haría, más que a mi vida Los de arriba de Huánuco Los de arriba de Huánuco Los de arriba de Huánuco Los de arriba de Huánuqueños Arriba Huánuco Mamachura Vamos a hacer despacio, Huánuco Ahí Un saludo para Sonia Vichak Para mi compadre Ever Ajá Somos la furia con estar, señores Llegando por primera vez a la oficina Oasis No se va a hacer la primera ni la última, vieja Vamos a la gente de Play Salud, salud Y vamos a bailar de gozo Me envidio a bailar un hombre Yo acepté bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente Era de pocas palabras Pero no había insistente Y si es feliz, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente Era de pocas palabras Pero no había insistente Pero por su proposición No me lo vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, sí Y yo Tengo que puedo caer It's tremendous, it's a pantalón It's tremendous, it's a pantalón La cumbia gata, su canción It's tremendous, it's a pantalón Mother, it's a pantalón La bumbia gata, su canción Tu palco cantad, tu palco cantad Tu palco cantad, tu palco cantad Tu palco cantad Xs de curiosa proposición Me invito a bailar un hombre Yo acepté bailar gustosa Pero en una vuelvecita Me propuso una cosita Y yo le dije ¿qué pasa? Yo soy mujer decente Era de pocas palabras Me quedé muy insistente Y yo le dije ¿qué pasa? Yo soy mujer decente Era de pocas palabras Pero muy insistente De mi coro sin proposición No me lo vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, si yo Yo te puedo caer Entre mi puerta y su pantalón Entre mi puerta y la bamba La cumbia canta su canción Entre mi puerta y su pantalón Entre mi puerta y su pantalón La cumbia canta su canción Tumbaldopapa, 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 Tumbaldopapa Te dijo de su proposición, no te lo vuelvas a hacer Que si tú lo intentas, ay, si yo creo que puedo caer Entre mi palco y tu pantalón, entre mi palco y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi palco y tu pantalón, entre mi palco y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi palco y tu pantalón, entre mi palco y tu pantalón De corosa proposición Entre mi palco y tu pantalón, entre mi palco y tu pantalón De corosa proposición Que bueno espectáculo de hoy Con todos ustedes